Hervor de fe, y al mismo tiempo floración espléndida del arte religioso sin igual en el mundo, es la Semana Santa en la vieja España. Lucen en estos días santos las mantillas sobre las peinetas en el tradicional tocado de las mujeres. Desde las ciudades más importantes a los más humildes pueblos, los miembros de las cofradías compiten en la preparación de los pasos, que cada año son cuidadosamente restaurados y adornados. Las flores de los jardines ibéricos se rinden al pie de las imágenes para exhalar sus más puras y hondas fragancias. Por las calles de la romancesca y legendaria Zamora, adquieren las procesiones un tono tan severo como trascendental. Las hermandades acompañan a las tallas prodigiosas, y los nazarenos y los penitentes llevan las andas, donde la escultura muestra los episodios inolvidables del deicidio. Estas escenas del drama sacro son como un auto de fe y de amor, de valor y de éxtasis. Treinta pasos, algunos debidos a la gubia magistral de Gregorio Hernández, inspiran la máxima devoción en esta Semana Santa secular. El esplendor de la ciudad de Gregorio Hernández, y el esplendor de la Semana Santa en Murcia se avalora con las esculturas inimitables del genial imagineros Salcillo. La oración del huerto, monumento imponente de fe y exponente de la más hacendrada ternura. La sagrada cena, donde las imágenes de los apóstoles adquieren la impresión exacta de realidad. El beso de Judas con su barismo sobrecogedor. La angustia de la flagelación. Después de la liturgia recogida de los templos, la fe popular se manifiesta vehemente en las calles. Las cofradías que figuran en el cortejo profesional proceden de los antiguos gremios y corporaciones. Reiteran el valor de la tradición y aseguran la supervivencia de la religión verdadera. La virgen de los dolores transida de pena. Las tallas y los pasos, llenos al mismo tiempo de humanidad y de poesía, arrancan lágrimas en los ojos de los fieles y mueven los labios en la súplica de la oración. La pasión y muerte de nuestro señor. El señor Jesucristo está recogida de modo admirable en los 20 pasos que figuran en la procesión de Vallabolí. En la plaza mayor de la ciudad se pronuncia el sermón de las siete palabras. Con la oratoria sagrada, la palabra de Dios llega al corazón de los creyentes. Como en todos los lugares de España, los monumentos incomparables de imaginaría religiosa suman el arte a la piedad y reafirman el abolengo de este género de escultura española. Arden las luminarias entre las sombras de la noche, mientras la conmemoración del drama del Gólgota cobra los perfiles del acontecimiento más solemne. Famosas son también, con sus cofradías de californios y de marrajos, las procesiones de Cartagena. La pontificia y real cofradía de nuestro padre Jesús en el paso del prendimiento es acompañada por granaderos y penitentes. Sobre las andas se alzan los tronos y los encapuchados sólo dejan ver el brillo de sus ojos. Muchos de ellos van descalzos y otros también sienten sobre su carne el dolor del filicio, votos de contrición en cumplimiento de determinadas ofrendas. El paso de la Santísima Virgen luce entre las sombras y el fervor de los rezos esmaltado de encendidas flores. La Semana Santa en Sevilla, expresión de grandeza, interpreta lo divino y lo humano desde la línea severa del clasicismo a la más patética talla del barroco. En el aire ardiente de la primavera, aromado de flores, asciende al cielo la flecha mística de la saeta. agresión el cielo la flecha más que la Ibiza adjusting, ¡ mitigation! ¡V ayuda a su conducta a la worrieda! ¡A attribada, tras los efectos de la ciudad! ...dónde a su conducta a su dueño y a su pena. ...y el Hijo de Dios podía hacer... Nuestra Señora de la Caridad y el Santísimo Cristo del Amor... ...forman parte de los maravillosos pasos malagueños... ...mantos espléndidos que hacen lucir el terciopelo, el bordado y el encaje... ...palios, coronas y varales se mueven entre aromas de incienso y velas encendidas. Sobre el manto de María Santísima de los Dolores... ...se posan en cándido homenaje las palomas. El Santísimo Cristo mutilado, tras el que sigue la cofradía de los caballeros... ...encierra una nota de profunda emoción. ¡Oh, el orgullo en toda la santidad! Entre el temblor de las luminarias y la queja doliente de las aetas... ...pasa el Santísimo Cristo de los Milagros. La maravillosa imagen de María Santísima de la Amargura, prodigio escultórico... ...donde son de admirar también las ricas labores de las vestiduras. La imagen del dulce nombre de Jesús. Escolta el fervor de los penitentes el paso de Nuestra Señora de la Esperanza... ...con toda su emocionada grandeza. Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro. Nuestra Señora de la Soledad, expresión clara de la inolvidable Semana Santa malagueña. La cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad... ...abre engranada la procesión de la Soledad de la Virgen. La primavera de los jardines granadinos... ...compone el más bello escenario de la Semana Santa... ...al que se asocia con su testimonio floral. Detrás de los rezos y de la queja de las aetas... ...el viento susurra en los vergeles... ...y los surtidores atraviesan el aire con sus lanzas de plata. La soledad acude a los pies del Señor de los favores... ...y los fieles piden las tres gracias proverbiales... ...a la hora de la muerte del Redentor. Entre el resplandor de los hachones encendidos... ...se mueve la cofradía de la Santísima Virgen de las Angustias... ...de Santa María de la Alhambra. El grupo escultórico de Ruiz del Peral... ...representa a la Virgen Angustiada... ...que lleva en los brazos al hijo muerto. Mientras tanto la histórica campana de la vela daña sin descanso... ...y derrama en la noche sus lágrimas de bronce... ...que van a morir y a confundirse con el sollozo de los ríos granadinos. Con las primeras luces del alba... ...el Santo Vía Crucis del Albaicín recorre las catorce estaciones... ...sobre el abrupto paisaje del Cerro de San Miguel. San Gregorio el Alto, la Cruz de Piedra, el Carril... ...son otros tantos lugares por donde pasa esta procesión... ...mientras el amanecer descubre la silueta de la Alhambra... ...y el perfil de Sierra Nevada. Así es España Católica... ...y así es su fervorosa y subyugadora Semana Santa. ...y así es España Católica... Gracias.